RCR, voto informado. Para que elijas bien, estas son las propuestas de los candidatos. Querido pueblo peruano, soy Rosa Bartra de Solidaridad Nacional, el único partido que defiende la vida, la familia y al emprendedor peruano. Estamos en este proceso electoral postulando por Lima. Voy con el número uno y te pido, no solo en Lima, en todo el Perú, que marques el sol para poder trabajar impulsando leyes que te beneficien y no que te perjudiquen. Para expulsar a los extranjeros que cometan delitos en nuestra patria, para que en las fronteras haya un control adecuado que no permite el ingreso de quienes nos hacen daño. Queremos también que para los corruptos que le han hecho daño ese cáncer que hay que extirpar para siempre, debe haber juicio inmediato, cárcel efectiva y confiscación de todos los bienes. No solo del corrupto, sino también del corruptor. Vamos a trabajar también para que puedas tener atención de salud con calidad, con calidez y con eficiencia. Para eso el modelo de los hospitales solidarios tiene que impulsarse en todo el país. Por eso, vota bien, vota con convicción, vota por ti, por tu familia, por el Perú. Marca el sol y escribe el uno. RCR, voto informado. Un espacio que recoge las propuestas de los candidatos de todos los partidos políticos al Congreso de la República. Comunícate a nuestro WhatsApp, 939-402315. Espacio gratuito al servicio del elector.